El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que la Sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se llevó en la Ciudad de México, fue todo un éxito. Casi al concluir el evento, Ebrard Casaubón apuntó que la organización de dicha cumbre consolidó los lazos entre los países que integran a la CELAC. Una integración política y económica para afrontar la crisis que ha dejado la pandemia del coronavirus y la urgencia de la solidaridad regional fueron los ejes de la Sexta Cumbre de la CELAC. La reunión estuvo marcada por la propuesta de crear un tratado económico regional continental que incluya Estados Unidos y Canadá, las críticas y defensas de la Organización de Estados Americanos, así como el rechazo a la presencia en la cumbre del presidente venezolano Nicolás Maduro, y críticas a los gobiernos como Cuba, Nicaragua y Venezuela. CC por Antarctica Films Argentina